Revisible, pero realmente dolorosa, ¿no? Finalmente se va a Cacho de Fontana después de varios indicios previos. El año pasado se había instalado la versión que había fallecido, volvió de eso. Dos o tres veces ya lo hicimos. Sí, sí. Se habló de la muerte de Cacho de Fontana. Y después superó dos contagios de COVID-19, tuvo una neumonía, le fue ganando batalla a batalla, digamos, lo que es a la muerte su espacio de vida. Y finalmente, después que hoy a la mañana le tomaran, digamos, muestras de sangre y de orina para hacerle estudios, para ver cómo se encontraba, Cacho de Fontana tomó la decisión, porque la decisión fue de él de partir. Es un Cacho de Fontana que fue uno de los grandes generadores de los medios de comunicación, inventor de muchos formatos, aquel video show, La Máquina de Mirar, de Fontana Show en Radio, de ser la voz legendaria, histórica de Lunapar, para hacer las grandes presentaciones de las grandes contiendas boxísticas, muy amigo de Tito Lecture. Un Cacho de Fontana que supo hacer las 24 horas en Malvinas con Pinky, cuando había que recaudar fondos a propósito de la guerra de Malvinas. Un Cacho de Fontana que llegó a ser interventor de Telefe, no de Telefe, de Canal 11 en su época, y también de tantos éxitos radiales que lo perpetuaron en el tiempo y lo hicieron, digamos, un profesional del micrófono y un profesional de preguntas y respuestas, ¿no? Porque hasta instaló aquel formato de la pregunta con la respuesta. Con dos preguntas. Exactamente. A ver, y además no es poca cosa que su mujer, la mamá de sus hijas, Liliana Gallini, murió también a puras horas, ¿no? Ahí tengo mis dudas, Roberto, y te voy a explicar por qué. Yo lo, una de mis visitas muchas veces periódicas pero infaltables era justamente irlo a ver para compartir algún mate, algún té con él. Con Cacho. Con Cacho, porque estaba en un hogar donde él era muy amigo del director hasta que murió. Cuando muere el director, ahí, digamos, las visitas se hicieron más dificultosas porque había otro manejo, otro gerenciamiento de lo que era el hogar y fue cuando Cacho Fontana finalmente termina separándose de Pinky porque él había promovido el desembarco de Pinky para que la cuidaran en ese lugar. Cuatro años teníamos juntos, ¿no? En ese lugar. Sí, sí, pero a propósito de la amistad que tenía Cacho con el director, yo lo conocí, incluso compartimos un montón de mañanas desayunando juntos y Pinky finalmente se terminó yendo de esa internación porque ahí yo fui cuando los fui a hablar a ambos para hacerle aquel homenaje que le hizo Aptra a propósito de una entrega de un Martín Fierro de radio a los dos. Sí, sí. Estamos viendo las imágenes, ¿eh? Bueno. Con el que la rea allí en el escenario. Pinky, el que la rea allí. Una Pinky que estaba en silla de ruedas pero que no permitió, no permitió que la subieran en silla de ruedas, que quiso trasladarse sola en el escenario hasta el micrófono y para bajar un mensaje, digamos, con lo que era la intermediación de Héctor Larrea, otro gran de la radiofonía argentina que quiso estar justamente en esa entrega. Ahí vemos Cacho, como le dije la palabra a la gente. Está Pinky y está, por supuesto, Larrea, ¿no? Gloriosos de la radiofonía. Y todo para Antonella y para Lu, las hijas de ambos. La verdad es que, Luis, es una tragedia también absoluta porque muere Liliana, hace 24 horas dábamos la noticia y ahora en las últimas horas la muerte de Cacho. Hay que ver si Cacho llegó a tener, digamos, noción de la noticia de la muerte de Liliana. Claro. Sí. Ah, fantástico. Lo tenemos a Héctor Larrea. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Héctor? Mariana y Roberto Funos los saluda con Luis Ventura. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, viejo? Etito, querido. ¿Cómo están los tres? Y acá estamos, con esta noticia que la verdad que nos dejó a todos atónitos. Primero por la desaparición de Liliana y luego lo de Cacho Fontana, ¿no? Y lo vimos allí a usted hace instantes, ¿no? En ese recordatorio. ¿Cómo se enteró? Yo digo, estando Luis ahí, ¿quién más que Luis puede hablar de Cacho Fontana? Vos. Nadie mejor que vos, Héctor. Y la actitud, la actitud del tono de voz, la actitud de cómo responder a esta convocatoria de A24, nos da cuál debe ser el lugar y el espíritu que debe recordar a Cacho Fontana, ¿no? El que está teniendo en este momento Héctor. Vos sabés muy bien, porque lo conociste mucho, el sentido del humor que Cacho Fontana tenía. Sí. Además los cuentos que... Yo no sé quién le pasaba a los cuentos que él contaba, cuentos en privado, ¿no? Sí. Que eran tan graciosos y originales. Sí, porque muchas veces uno no sabía si te estaba hablando en serio o si era otra de las de Cacho, ¿no? Sí, tenía cada una, francamente graciosa. Un día cuenta que había una... Hubo y hubo, eso sí es cierto, hubo un asado en una quinta de un director de una radio. ¿Me siguen? Sí, sí. Acá estamos, atentos. Todo oídos. Entonces, cuenta Cacho que esto es cierto, que va al baño, entra, se lava la mano, se lava la cara, y después cuando se está secando, mira hacia la derecha y ve a una señora sentada en el diodoro. Porque la puerta no tenía llave. Entonces dice que, ahora, este final es lo que no sé si es cierto, o era un fenomenal invento de él. Dice que se miraron, que la mujer lo miró con cara de desesperación, él se acercó y le dijo, le dio la mano y le dijo, desde hoy, un amigo más. Ese era Cacho, pero la manera de contar las cosas era la única. La forma y la manera. Héctor, ¿cómo se enteró? ¿Cómo recibió la noticia? Sí, como la mona. Yo venía siendo informado día a día, yo sabía que las cosas no andaban bien, le había cumplido el 23 de abril, le había cumplido el 90. Hablábamos, no lo noté bien, no lo noté bien para nada, pero bueno. Recibí muy mal la noticia, pero yo, francamente, prefiero recordarlo con humor. Cacho no merece que se merece, sí, el recogimiento del espíritu de todos nosotros. Una de las intrigas que tenemos, que solamente usted pudo hablar con las chicas, ¿él supo de la muerte de Liliana? ¿Llegó a enterarse de la muerte de Liliana Caldini o no llegó a saberlo? Yo me entero en ese momento. ¿Cuándo sucedió? Perdón, Héctor, ¿de la muerte de Liliana Caldini? Sí. Ocurrió hace 24 horas. Ayer, fue el domingo, casi de un mes. De madrugada, Héctor. Héctor. Ay, no me enteré. El domingo murió. Estoy enterando en este momento. Ay, Héctor, claro. Y lo preguntábamos porque pensando en Antonella y en Ludmila que... Lo termino de decir, que hay que ver cómo cada uno encara los medios, las noticias y también las informaciones del minuto a minuto del día a día. Bueno, pero teniéndote así, Héctor, a ver la situación, ¿no? Qué golpe, pobre chica. Muere el domingo Liliana, una noticia que impactó, realmente impactó, porque la semana pasada andaba por aquí cerca, en el barrio Palermo, de hecho. Y luego muere Cacho. Y justamente lo que decís vos, ¿no? Pobres chicas, estas chicas están lidiando con la muerte de los dos padres. Claro, Ludmila y Antonella. Ludmila y Antonella, sí. Y me han pedido que por un tiempo no vea televisión y me ponga unas agotas. Sí. No me enteré. Bueno. No me enteré. Héctor, y digo, además de, bueno, de resaltar a Cacho, además de gran contador de historias, después quedaba para cada uno, si algunas eran verídicas o no, en lo profesional, toda una trayectoria también que vivieron de manera contemporánea, cada uno en su estilo. Es para la historia definitivamente lo que él hizo. Él le cambió el color, él y Carrizo, le cambiaron el color a Radio El Mundo. Claro. En Radio El Mundo se hablaba de otra manera hasta ese momento. Llega Cacho y según me contaba Cacho en una nota que hicimos no hace mucho en Radio Nacional, yo me fui hace un año y medio ya, él me contaba que Carrizo le dijo, no sigas el tono de Radio El Mundo, salí con tu propia voz, largá el bolero. Y es ahí donde Cacho se decide a levantar la voz, a matizar, porque tenía unos armónicos encantadores. Era más que nada un artista, más que un locutor. Sí. Sí. Más que nada un artista. Además eso traeció en la televisión, Héctor. A ver, fue uno de los pioneros de la televisión. Lo extraordinariamente atractivo que era en televisión, ¿no? De los grandes animadores, además, un hombre que no escatimaba elogios para las generaciones nuevas que te daban aliento y demás. Siempre lo decía, un hombre muy generoso. En esas charlas que ustedes tenían, ¿qué le contaba en estos últimos tiempos? Además de los chistes, ¿no? ¿Qué le decía? De la señora Ticentana en el baño. ¿Qué más le contaba? ¿De qué hablaba, Cacho? Hablábamos de todo. De radio hablábamos mucho. De radio. Yo le hablaba siempre del Fontana Show, porque yo fui oyente del Fontana Show y yo era, vivía, todavía no había venido, estaba embragado y no había venido a hacer el Icer y no me perdía el Fontana Show. Para mí fue una cosa tan novedosa, yo que escucho radio desde los cinco años, me parecía una cosa extraordinaria, muy distinto a lo que hizo después en Radio Rivadavia. El Fontana Show de Radio Rivadavia fue más periodístico, más espontáneo además. El de Radio El Mundo era un poco más rígido, era preguntas cortas y le pedía, se ve que le pedía al entrevistado respuestas cortas también. Es que Héctor, en esa dualidad que usted está señalando, es también la fortaleza y el brillo que tenía Cacho, de pasar de un estilo al otro, cuando también la radiofonía iba evolucionando, porque a medida que lo técnico iba mejorando, también la forma de comunicarse y de interactuar con los oyentes fue cambiando. Es exactamente así. Es exactamente así. Lo que has dicho es lo que sucedió. Y él aparece con el Fontana Show ya bastante popularizado en televisión, por eso le dieron el Fontana Show, si no, no te lo dan. Si no te conocen por televisión, no te dan un programa de radio de dos horas. Él aparece con el Fontana Show en un momento en que la radio había bajado los brazos, medio estaba entregada porque la televisión empezaba a pisar muy fuerte y allí Fontana inaugura estelarmente el horario de la mañana y hace un programa que perdurará para toda la vida. Héctor Larrea, ¿conviviste en un micrófono con él? ¿Compartiste, digamos, un programa o simplemente fueron vecinas de una misma emisora? No, 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 no compartimos el programa. Él vino, accedió a que yo le hiciera un reportaje en la folclórica ya hace poco, pero no, nunca hicimos ningún programa juntos. Héctor. Además, había mucha distancia de Fontana a mí, querido. Héctor, a ver, en dos referentes de la radiofonía nacional, obviamente hablando de Cacho de la televisión, ¿qué le decía Cacho de los medios actuales cuando, conversado sobre lo que pasaba o lo que había en televisión? Porque tengo entendido que era un hombre muy televidente, que estaba enterado de casi todo o prácticamente lo que quería enterarse, pero ¿qué visión tenía él de la televisión actual? Una televisión tan distinta, tan diferente a la que usted y él transitaron. No, generalmente hablábamos de cosas de antes. A mí me gustaba preguntarle a él de cosas de él. A mí me gustaba que Fontana me hablara de Fontana, de cómo hizo esto, por qué hizo lo otro. No nos olvidemos, yo le preguntaba de la televisión, pero más le preguntaba de la radio. No nos olvidemos que él fue quien llevó a Magdalena a la radio. Magdalena fue movilera de Cacho Fontana, de primera categoría, porque él la había escuchado en una radio y le dijo que por favor lo llamara, lo llamó y la contrató inmediatamente. Casi siempre yo le hablaba del Fontana Show. A mí me enloquecía el Fontana Show. Y hoy me parece un programa moderno el Fontana Show. Y sí, mirá. Sí, que se ha perdido. Y Héctor, en todos estos años también, ya apelando y hablando desde tu experiencia y tu trayectoria, ¿qué has visto también de cómo la radio cambió cuando se la creyó a la radio que se moría con el avance de la tecnología, de otras tecnologías y otros consumos? Y la radio hoy en la Argentina tiene cada vez más emisoras y público joven que también va eligiendo distintos formatos. Claro, la radio es dinámica, no se queda quieta nunca. A veces parece que está quietita, como un gatito durmiendo, pero no duerme. La radio está en permanente movimiento y van a surgir nuevas cosas. Y van a surgir nuevas personalidades. Yo creo que los medios de comunicación social, además la presencia de youtubers que traen ideas nuevas, muchas de esas cosas van a ser volcadas en radio. Sí, que de hecho son comunicadores. Siempre va a haber una renovación. Son comunicadores. La radio no muere porque es fácil de escuchar. Claro. La llevas a cualquier lado de tu casa. Es cierto. La radio te acompaña en el auto, te acompaña ahora en los celulares. Puedes escuchar todas las radios que se te ocurran en un celular. Entonces, es el medio más práctico para llegar con su... Mirá, toda la información que vos quieras la tenés en la radio. Vos a lo largo de ida y vuelta del dial tenés toda la información que necesitás. ¿Y usted qué escucha? ¿Qué radio escucha? Casi todas. ¿Pero qué le gusta? ¿Qué programa le gusta? ¿O a la mañana o a la tarde? De nombre, no importa, no nos ofendemos. No, a la mañana no escucho nada porque duermo. Después del mediodía, después del mediodía, ¿qué le escucha? Y después del mediodía escucho varias. ¿Como cuáles? Dígale. Varias. Escucho, escucho... ¿Qué? A ver, de izquierda a derecha. Muy bien ese diario. Escucho continental, un poco. Continental. Escucho Rivadavia, otro poco. Claro, continental Rivadavia. Escucho una que está al lado que pasa tangos, tangos, tangos. Escucho un montón de radios chicas que hay por allí. Después escucho una que está antes de Mitre, que no me acuerdo ahora el nombre. Sí, todo AM, todo AM hasta ahora, todo AM. Está al lado de Mitre, para la izquierda. Sí, la 7.50. La 7.50. La 7.50 es el oro, pero hay otra más adelante. La 7.70. Y escucho Mitre, escucho Nacional, escucho la red, y escucho del Plata, y escucho la radio de la ciudad. Muy bien. Te lo dije de izquierda a derecha, fíjate si me acordaré. Héctor, por eso sospechado. Tiene el dial en la mente. Impecable, dijiste, el dial de izquierda a derecha, como si lo pasáramos en el auto en la época de Pasacacete. Y además inclusivo todo, todo inclusivo. Sí, impecable. Héctor, gracias por estos minutos que nos dedicaste. La verdad que sí, un lujo. Gracias a ustedes. Che, saludos a los tres. Dale, dale. Beso enorme.